Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuérdame, aunque tenga que migrar. Recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Me... 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 de la me Recuérdame A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame Aunque tengo que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oye...